En los inicios empezamos con bicicletas completamente rígidas, sin suspensión en ninguna de las dos ruedas y con el correr del tiempo fueron evolucionando y se hizo la suspensión delantera y luego empezaron a salir las bicicletas en suspensiones en las dos ruedas. Y bueno, la diferencia entre la 29 de cross-country a una bici de enduro o una bici de descenso, bueno, esta es una bici mucho más liviana. Eso lo hace que sea más liviana, más llevadera en las subidas, pero bueno, tiene una suspensión que es muy buena y eso también hace que cuando agarro los descensos, las piedras y eso, hace que copie bastante bien, digamos, el recorrido. Y bueno, han llegado estas bicicletas de enduro, que son unas bicicletas que puedes subir el cerro normalmente como una de cross-country y bajar por un circuito de descenso con casi la misma comodidad. Las bicicletas de descenso están hechas especialmente para ir en bajada, para afrontar esta clase de obstáculos. Por lo tanto, la geometría es muy distinta a lo que es una bici normal de mountain bike, una bici de cross-country. ¡Suscríbete al canal!